Desde que pisó Gran Canaria por primera vez en una gira de su tía, Anabel Pantoja no ha podido separarse de esa tierra, de la que ya se considera una más. Estuvo viviendo allí durante tres años y medio, lo que duró su relación con Omar Sánchez, pero tras su ruptura, la ex-concursante de supervivientes decidió quedarse en la isla porque ya no se imaginaba su vida en otro lugar. Y ella misma se encarga de recordar a sus seguidores que tomó la mejor de las decisiones, ya que esta mañana lo primero que ha hecho al despertarse ha sido darse un baño en la piscina que la Celebrity tiene en su casa para después desayunar unas tostadas con aguacate y huevo frito. Después de coger fuerzas con el desayuno ha querido salir a dar un paseo por la isla para aprovechar y comprarle una postal a su madre y enseñar por las redes sociales el paraíso al que se ha ido a vivir la andaluza y de la que ya es una canaria más.